Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Bermejo Santos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nos encontramos en un momento muy difícil para todos los castellanos y leoneses. Llevamos muchos meses haciendo frente a una triple crisis, que es la sanitaria, la económica y cada vez más social. Una crisis que ya se ha llevado a los trabajos de 57.000 con ciudadanos, según la última encuesta de población activa. Señora consejera, las noticias no son halagüeñas y la pandemia no nos va a dar tregua. En breve, uno de cada cuatro ciudadanos de Castilla y León van a estar confinados con el impacto que esto supone para el empleo. Además, las cifras de contagios y, por desgracia, las de fallecidos suben cada día. Debemos actuar sin más demora. Tenemos que implementar medidas que los trabajadores y las empresas necesitan ante la situación o el cese de su actividad económica en el peor de los casos. Sectores como la hostelería y la restauración son los más castigados por esta crisis. También el comercio de proximidad y el sector de la cultura sufren asimismo los efectos de la pandemia. Es prioritario actuar. Debemos actuar desarrollando medidas extraordinarias ante las situaciones que vienen extraordinarias, estas que estamos viviendo. Soluciones de altura y que den ese flote a los esfuerzos de los ciudadanos. La financiación es de capital importancia para las empresas, puesto que no solo permite expansionarse, sino que permite adaptarse a las nuevas circunstancias, flexibilizando su actividad. También es fundamental dotar de financiación a los autónomos y a las empresas. La inversión en tecnología y en innovación es trascendental para que las empresas puedan ser competitivas, puedan adaptarse a los cambios del entorno, al mercado y a los avances tecnológicos. Por eso, valoramos el esfuerzo de su consejería por poner en marcha un plan de choque que dé respuesta, por fin, a las necesidades de los ciudadanos, para que no crucen ese umbral de la pobreza y puedan recuperar sus trabajos, sus negocios y, en definitiva, su seguridad y su estabilidad. Y por eso, señorías de esta Cámara, reivindicamos una vez más el pacto de reconstrucción que suscribimos a la mayoría de los partidos que aquí representamos. Un acuerdo en su punto número 25, que ya establecía medidas extraordinarias para favorecer el empleo en los colectivos más afectados por la crisis. Un pacto, señorías, del Partido Socialista, del que comenzaron a arrepentirse desde el momento de su firma. Y no porque fuera malo para Castilla y León, sino porque les daba réditos ante su supuesto electorado. De hecho, parecen estar invirtiendo más tiempo y esfuerzos en justificarse ante la opinión pública que en colaborar con el Gobierno que les tendió la mano. Y no lo hagan por nosotros. Háganlo por los castellanos y leoneses que lo están pasando mal, por los empresarios que no van a poder levantar la reja, como por ejemplo yo, o por los jóvenes que cada vez quedan menos en esta tierra, que se quieren marchar de esta comunidad. Por todo el expuesto, señora consejera, considera la Junta de Castilla y León que el plan de choque para el empleo se adecua a la realidad de nuestra comunidad. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, señora Bermejo. Entiendo su sensibilidad y su desazón. La misma que tiene usted la tenemos nosotros, el Gobierno, cuando tenemos que tomar decisiones tan difíciles, tan complicadas como la que hemos tenido que tomar esta mañana con el cierre de determinados sectores que venían sufriendo, siguen sufriendo y sufrirán todavía a causa de, por desgracia, esta pandemia. La comprendo, la comprendemos y nos ponemos en su lugar y en el lugar de todos aquellos que están sufriendo. No solo a nivel sanitario, como ha dicho nuestra consejera de Sanidad, sino también a nivel económico. Me alegra que me haga hoy esta pregunta sobre el plan de choque, porque precisamente hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles esta mañana, pero también hoy le puedo trasladar una buena noticia dentro de esta gravedad. Y es que hemos llegado a un acuerdo, tal como se establecía en el pacto de recuperación que usted ha nombrado aquí, como ha aprobado por todos la mayoría de los grupos de esta Cámara en su punto 25, teníamos que establecer y realizar un plan de choque en nuestra comunidad, un plan de choque por el empleo para ayudar a los sectores que más están sufriendo. Esta misma mañana hemos llegado a un acuerdo en el diálogo social. Quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que han hecho todos los miembros, tanto de la consejería como del diálogo social, para llegar a este acuerdo, siempre hay que ceder. Y hemos puesto por encima de todas las dificultades y sabíamos y que éramos muy conscientes de que este plan de choque tenía que salir cuanto antes. Es importante, por eso, que hoy, que hemos tenido que cerrar la hostelería, podamos decir que tenemos un plan de choque en nuestra comunidad, cosa que no tiene el Gobierno de España. Por eso la informo, que mañana mismo voy a enviar una carta a la ministra exigiendo que haya planes de choque, tal como se ha hecho en Alemania, a nivel nacional y que no caiga todo el peso solo sobre las comunidades autónomas. Este plan de choque va a ayudar a la hostelería. Le digo a algunas de las niñas, bonificar cuotas a la seguridad social de trabajadores desafectados por ERTE. Van a poder recibir casi hasta 3.500 euros. Ayudas para la adquisición de equipos de protección colectiva, como geles, mamparas, además cubriéndoles los gastos desde marzo. Ayudas para las inversiones en terrazas, estufas, cerramientos para el invierno. Además, ayudas financieras para poder pagar a los proveedores de Canadoreca, lo que va a permitir también ayudar al sector agroalimentario de Castilla y León, que es el que provee normalmente a la hostelería. También en comercio vamos a tener diferentes líneas para subvenciones dirigidas a la realización de actividades feriales, para apoyar a los ayuntamientos y que sigan teniendo esos bonos de consumo. Campañas de estimulación del comercio. Llega un momento como Navidad. Vamos a ayudar, vamos a estar ahí. Líneas de modernización y digitalización y mejora en su gestión. También apoyo a los mayores de 55 años. Sabemos que van a sufrir y queremos estar ahí desde la Junta. Feria antes y apuestas. Industria y digitalización. Es un programa muy completo. Sabemos que es insuficiente, dadas las circunstancias, pero a diferencia del Gobierno de España, esta comunidad se ha comprometido y gracias a Dios y al diálogo social este plan de choque hoy es una realidad. Muchas gracias. Gracias.